Cuando se habla del malestar, Freud llamaba el malestar de la cultura, eso es preocupación cuando no se tiene bien aprendido el guión, o cuando hay indecisión, y la ansiedad y la indecisión es un veneno del fútbol. Ambos son venenos del fútbol. El talento descomunal que tendrá el partido es Pedrano. Quizás sea la última copa que dispute Pedrano, eso no lo sabemos. Pero por la edad no se puede gambitar el calendario, y él de seguro es un talento desde atrás que comienza a gestar. Porque la posición de Pedrano no es una posición para correr, sino para pensar mucho. Los mejores pensadores en la actualidad están en la posición de medio centro. Si de ahí parte la frescura, las ideas, la tranquilidad, el método, no los fundamentos técnicos. Fundamentos técnicos lo puede hacer Chávez con una corrida de 5 metros de gana al área y embocar, o el mismo Angulo, o Sornosa. Pero pasa por estos jugadores que son emblema y que son jugadores de institución. Porque nunca le fue mejor a nadie, independiente que a Pedrano. En esa posición me refiero. En el resto se discute. De ahí viene otro jugador, jugador emblema, que es Junque. Junque debe tener un trabajo aparte, no solamente orientando al resto de compañeros, sino a los cercanos, a Carabajal y a Segovia. Se conocen de memoria. No estoy hablando de automatismo, estoy hablando de coordinación, de motricidad, que es otra cosa. Y en el fútbol independiente, que para muchos es elegante, para otros es un fútbol simple y claro. En esta época de Anselmi juegan muy largo, ya no juegan tan corto. Porque quizás el fútbol cambió. Pero la antigua versión de Independiente, cuando disputaba la final de la Sudamericana, estamos hablando de antiguo porque en el fútbol todo es tan rápido ahora, se jugaba mucho toque. En la actualidad, si usted hace más de cinco toques, ya no hay sorpresa y arma al adversario. Hoy el fútbol se juega de manera diferente. Hoy se está jugando saltando líneas. Tiene que saltar esa línea de la mitad de la cancha, porque si pasa mucho la pelota por allí, como que el juego se detiene demasiado. Hoy no, se juega de lateral, directo, busca el área. O sea, la verdad, el fútbol está en las dos áreas rivales, donde hay espacio. Porque en el resto de la cancha no hay espacio. El achique de Independiente, en esta cancha que es bastante grande.